Hace 4.000 años el Creador del Universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrepes hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choques sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. Shalom, soy Michael Ruth afuera de los muros de la antigua ciudad de Jerusalén. Cada año nuestro personal y sus familias toman un descanso en nuestro horario regular de producción para ser los anfitriones del tour de Un Rudo Despertar Israel. Es mucho trabajo para nosotros y algunas noches muchos de los miembros de nuestro elenco ni siquiera van a dormir. Pero a todos nos encanta tener la oportunidad de llevar a nuestros amigos por la tierra de Israel y presentarles la tierra y la gente de la Biblia. Una aula con aire acondicionado en americano puede sustituir a la ruina de una sinagoga en la que enseñó Yeshua en lo que se refiere a hacer el relato bíblico tomar vida. Todas las lecturas que uno soporta en un camino para obtener un doctorado en teología no pueden proveer la perspectiva contextual que uno recibe explorando los túneles arqueológicos recientemente abiertos en la antigua ciudad de David o las cuevas subterráneas en el monte Morería en las que Jeremías escondió el arca del pacto durante el sitio de Nabuceradán. Uno de mis lugares favoritos para aventurarme es Galilea donde el Mesías pasó la mayoría de sus días en la tierra. Cuando ustedes vengan aquí entenderán el por qué. Es realmente una tierra rebosando con leche y miel. En esta serie de tres partes, ustedes se unirán a nuestro tour cuando paramos en la Vista de la Paz durante un día de escalar a lugares arqueológicos en el Alto del Golán. Allí disfrutaremos de la vista espectacular y adquiriremos perspectiva de cómo era estar con Yeshua y sus discípulos cuando Él pronunció el mensaje que es conocido como el Sermón de la Montaña. Empezamos con la enseñanza de la historia reciente de los Altos del Golán que hasta la guerra de 1967 estuvo en las manos de los sirios quienes fueron implacables en sus ataques contra las familias judías que vivían en los kibbutz en las orillas de Galilea. Hoy Israel está relativamente a salvo de los deseos de los sirios de exterminar a todos los judíos. Pero desde mi hogar todavía puedo oír el sonido amenazador de la artillería siria que ocasionalmente golpea la tierra cerca del Monte Heruón. De la historia moderna, retrocedemos a los primeros años de Yahshua creciendo en Nazaret, solamente un día de camino de la orilla oeste de Elkeneret o Mar de Galilea. Consideraremos la primera experiencia registrada del peregrinaje del Pesach cuando su madre y su padrastro accidentalmente le dejaron atrás en Jerusalén y no pudieron encontrarle por tres días. Lo que pasó en el templo durante esos tres días fue un presagio de su futura relación con los líderes religiosos de Jerusalén. Lo que les dijo sobrepasaba su comprensión. Él conectó elementos de la Torah que ellos, tras una vida entera de trabajo, aún no entendían. De los primeros años de Yahshua, avanzaremos brevemente en el tiempo para considerar el primer Shabbat del Mesías en la sinagoga de su ciudad natal después de retornar de su bautizo en el Jordán y sus 40 días de ayuno en el desierto. Este incidente ocurrió un par de días después de su primer milagro que tuvo lugar en una boda en Caná, como a 5 millas de Nazaret. Ese día en la sinagoga, Yahshua se levantó para leer una porción del profeta Isaías, pero él paró en la mitad de la frase y se sentó. Esta escritura, por supuesto, era una profecía mesiánica con la que todo judío estaba íntimamente familiarizado. ¿Por qué paró en la mitad de la frase? ¿Quién le dio autoridad para truncar las palabras del profeta? Todos los ojos estaban fijos en él y el murmullo de preguntas llenaba la sinagoga. Entonces, Yahshua abrió la boca y de nuevo el silencio barrió la multitud. Hoy esta escritura se ha cumplido en sus oídos. El cumplimiento de esa profecía era su mayor esperanza y sueño. Sin embargo, cuando Yahshua declaró que esa porción de la escritura que él acababa de leer se había cumplido ese día, ellos rehusaron aceptarlo. Y dos mil años después, la mayoría del mundo todavía rechaza su declaración. Como verán, algunas veces nos burlamos un poquito de algunas de las cosas que hemos experimentado con nuestra perspectiva occidental de la Biblia. Pero lo hacemos con un espíritu de reconocimiento de que todos tenemos muchísimo que aprender. Y aprender es una aventura verdaderamente emocionante, hasta cuando la verdad nos pilla los dedos. Ahora, el episodio 1 de la serie de 3 partes, el sermón que pocos querían oír. Prepárese para un rudo despertar. Con ustedes, Michael Ruth. Estamos en los Altos del Golán, con una vista del Kineret, el Mar de Galilea, un lugar donde estamos sentados hace tantos, unos pocos años, antes de la Guerra del 67, estaba controlado por los sirios. Desde este lugar, bombardeaban a los israelíes del Kibbutz ahí abajo. Ahora no se ven tantos restos, pero vemos el perímetro de las vallas allá abajo, vemos la caseta del guarda, vemos las marigueras defensivas, las trincheras en las que los pobladores del Kibbutz de allá abajo tuvieron que vivir bajo el fuego de los sirios desde estas posiciones. Entonces, Eli Cohen escaló hasta las jerarquías del gobierno de los sirios y fue capaz de infiltrarse y pasar la información de los planes de los sirios a los israelíes, donde estaban los búnkeres, como bombardeaban dentro de Israel. Y después, cuando Israel atacó, ellos tomaron esta tierra que les pertenece. De hecho, toda la tierra hasta el río Éufrates pertenece a Israel. Y ellos pueden tomarla en cualquier momento porque están en su derecho. De hecho, no están del todo bien hasta que lo hagan. Entonces, estamos mirando al futuro, al día en que ellos cumplan esa promesa, pero ahora mismo estamos solo a un pedazo de esa promesa, un pedazo de esa herencia. Cuando miramos sobre esta área y miramos hacia abajo, sobre estas ciudades, en esta área donde Yahshua, donde él enseñó durante ese tiempo, nos agarramos a algunas de esas cosas que descubrimos cuando estábamos en Jerusalén. Acerca de su primo, Yacanam, el hijo de Zacarías, el Cohen, que fue el que debía anunciar y preparar el camino para la venida del Mesías. Y hablamos de su nacimiento. También hablamos del nacimiento de Yahshua, que fue en una sukkah, en un pesebre, en una sukkah durante la fiesta de Sukkot. Cuando sus padres, cuando su madre y José, vinieron a Jerusalén para la fiesta, y también porque José tenía que ir un poco más allá de Belén, de donde su familia era, porque él descendía del linaje real de David y también lo era Miriam, y allá era donde tenía que registrar su apoyo para nombrar a César Augusto, el padre del Imperio Romano, en el 25 de su reinado. Y por eso es que él nació allí. Vemos que él fue circuncidado el octavo día, que es el último gran día, que es un Shabbat grande al que él adure, cuando él sanó a una persona durante el Shabbat, y fue reprendido por los fariseos a causa de sus takanot y maazin, sus reglas y regulaciones, en las que ellos dicen que no, no les está permitido sanar a nadie durante el Shabbat, y entonces él les dice, ustedes circuncidan a un varón en el Shabbat, si caen el octavo día, para no desobedecer la Torah, pero me critican porque sano a alguien durante el Shabbat. Y así, él pone en la perspectiva apropiada, los versículos acerca del Shabbat, las reglas y regulaciones de los hombres que hacen a la Torah inefectiva, tanto si desobedece la Torah, como si no observas el Shabbat en absoluto, y decidas celebrar tu propio día, él dice que vayamos a la Torah, que es esto lo que la Torah dice. Pero, vemos que en el octavo día, él fue circuncidado, y cuando llegó el tiempo de la purificación de Miriam, que finalizó a los 40 días, es cuando se relata que el bebé fue traído a Jerusalén, porque ellos estaban en Belén, a corta distancia, a unas pocas millas de distancia, y cuando vinieron al templo para hacer la ofrenda, la Torah dice que entregues un cordero de un año, como pago del precio de redención por un niño varón. Pero, ¿qué hicieron? Trajeron dos palomas, ¿Por qué? Porque la Torah dice, que si no puedes costearlo, aunque un cordero no es muy caro, y es muy común, si no puedes costearlo, puedes traer dos palomas. Y eso nos indica, que en ese tiempo, ellos no estaban bien de dinero, debido a las circunstancias en las que se encontraban. Durante ese tiempo, Shimon y Ana, eran dos profetas, eran reconocidos como profetas. Ana era una mujer vieja, desde que enviudó, estaba en el templo, ayunando y orando, a ambos, Shimon y a Ana, le fue dada revelación, debido a su relación con el Todopoderoso, se reveló que ellos no morirían, hasta que vieran la venida del Mesías. Y entonces, y cuando llegó el tiempo, de presentar la ofrenda, cuando Miriam se había purificado, y subió al templo, ambos, Ana y Shimon, profetizaron. Y Shimon dijo, ahora, puedo partir en paz, porque mis ojos han visto la promesa, estoy satisfecho. Y dice que, Yeshua, fue con Miriam, su madre, y José, a Nazaret, que está al otro lado de este lago, al otro lado de esta cadena montañosa, aquí mismo, y en Nazaret, es donde él creció. Y después, leemos el siguiente incidente. Ese mismo año, en Pesach, sus padres subieron a Jerusalén, y dice que, cuando él fue a Jerusalén, él estaba en el templo, todos los días, y preguntaba cosas. Dice, que él estaba, entre, los doctores, los doctores de la ley, haciéndoles preguntas, y contestando sus preguntas, durante toda la fiesta, esto es lo que estuvo sucediendo, en Jerusalén, en ese tiempo. Al final de ese periodo, era el momento de ir a casa, era después del último gran día, todo el séquico del área de Nazaret, estaba junto, y empezaron, su viaje, de regreso a Nazaret. Pero, Miriam y José, no estaban observando, todo lo que, estaba pasando, ellos asumieron, que Yeshua, estaba con el resto, de los niños, porque él tenía, 12 años. Ese fue, el tiempo, cuando él se hizo, hijo de los mandamientos, es cuando se hace, el bar misba, que quiere decir, bar, hijo, misba, mandamientos, hijo de los mandamientos, cuando usted toma la responsabilidad, de ser, obediente, a los mandamientos. Y, entonces, era normal, que los muchachos, más jóvenes, se juntaran, e hicieran el viaje, todos juntos, viajaron, por todo un día, y al final de la jornada, cuando se estaban preparando, para cenar, alrededor del fuego, y comer su hummus, su papaganush, y sacar a los tomates secos, y el pan de pita, entonces, Miriam estaba, mirando alrededor, y preguntándose, ¿dónde está Yeshua? Y, José dijo, bueno, pensé que estaba, con los muchachos, y, ellos buscaron, por todo el campamento, y fueron, descartando al grupo, y, él faltaba, él faltaba, ahora, ellos, habían estado viajando, todo el día, y ellos, están, aterrados, no se quedaron, y durmieron, toda la noche, ellos salieron, de regreso, a Jerusalén, tan rápido, como pudieron, porque, acababan de dejar a tres, en la ciudad, de Jerusalén, completamente, sin protección, a alguien, muy importante, y la gente, estaba saliendo, había cien mil personas, saliendo de Jerusalén, yendo a sus casas, en diferentes lugares, del mundo, y era un caos, y salieron, de regreso, a Jerusalén, tan pronto, como pudieron, y, después, de tres días, después, de tres días, me imagino, que regresaron, esa mañana, cuando el sol, estaba saliendo, y dice, que después, de tres días, le encontraron, en el templo, haciendo preguntas, y respondiendo preguntas, y dice, que, todos, los que le oyeron, todos los que le oyeron, estaban, asombrados, por su entendimiento, y respuestas, ahora, la palabra, asombrado, en la lengua griega, es, completamente, fuera, de su mente, su entendimiento, y sus respuestas, estaban, completamente, afuera, de sus mentes, completamente, afuera, de su entendimiento, ellos, nunca habían visto, nada, como esto, nunca habían, hablado, con nadie, que tuviera, esa clase, de dominio, y, él, a sus 12 años, razonó, acerca, de cosas, en las que ellos, ni siquiera, habían pensado, completamente, fuera, de sus mentes, fuera, de su experiencia, estaban, asombrados, después, de tres días, es, cuando, Miriam, y José, le encontraron, en el templo, en esta situación, y, su madre, le dijo, ¿por qué, nos has hecho esto? Te hemos, buscado, durante tres, angustiosos días, y, él dijo, ¿por qué, me han buscado? ¿no sabían, que debo ocuparme, de los asuntos, de mi padre? Ya saben, escrito está, en español, suena como, ya saben, estoy haciendo, lo que debo hacer, ¿cuál es el problema? No, él estuvo, en el templo, cada día, eso es lo que, él estuvo haciendo, durante la fiesta, ellos sabían, que esto estaba sucediendo, y ese día, puede que, él estuviera, en, en el templo, y que ellos, se fueran, sin mirar, si él todavía, estaba allí, eso exactamente, lo que pasó, y cuando, él salió, del área, del templo, y se encontró, con que sus padres, y todos los demás, se habían ido, ¿qué hizo? Él no salió, y se fue al parque, de juegos, él no se fue, a pescar, él se quedó, en el templo, exactamente, donde había estado, y estaba haciendo, lo mismo, que hizo, toda esa semana, y sus padres, volvieron, después de haber estado, viajando un día entero, ellos, se dieron cuenta, de que él faltaba, viajaron toda la noche, llegaron otra vez allí, empezaron a buscarlo, pero, ¿dónde lo buscaron? Él dijo, ¿por qué me buscan? ¿Dónde están buscándome? Yo he estado aquí, todo el tiempo, nunca me fui, dormí aquí, estuve aquí, todo el tiempo, ustedes deberían, de saber, que yo, estaría ocupándome, de los asuntos, de mi padre, ustedes deberían, de saber, que estaría, en el templo, madre, él no quería, que esto, sucediera, pero, hizo lo más responsable, se quedó, en el templo, día, y noche, donde él sabía, que estaría, seguro, y sabía, que sus padres, vendrían directos allí, y le encontrarían, porque, él no iba a salir, solo, y ese es, el único incidente, del que leemos, hasta que dice, que bajó, a Nazaret, y estaba sometido, a ellos, y eso es, todo lo que se lee, acerca de, su niñez, pero dice, volúmenes, a los, 12 años, que son, los que tenía, donde estaba, y lo que estaba pasando, ahora, podemos ir, a Nazaret, como muchos irán, y podemos ir, a la iglesia, de la, anunciación, donde, donde el ángel, Gabriel, anunció a Miriam, que tendría, un hijo, del Espíritu Santo, y que le pondrían, el nombre de, Yahshua, no Jesús, eh, Aria, tú hablas hebreo, sí, ¿quién? entiendo, que todos los nombres, hebreos, tienen un significado, ¿qué significa, el nombre Jesús? Nada, nada, no significa nada, pues yo conozco, muchos mexicanos, que se llaman Jesús, Jesús, y mucha gente, ha asumido, que, Jesús, era mexicano, pero, Jesús, no, es hebreo, no es un nombre judío, es un nombre mexicano, por eso digo, en la tierra de Israel, no usamos la letra J, todos lo sabemos, sabemos que su nombre, era, Yahshua, salvación, Yeshua, y dice, que, él estaba sometido, a ellos, allá, hay una iglesia, llamada, iglesia, de la anunciación, es el lugar, donde, el anuncio, se hizo, si, seguro, ya saben, un ángel, viene, y se para aquí, y hace, el anuncio, y ahora, aquí hay, una iglesia, cuáles son las posibilidades, de que es el lugar, exacto, donde ocurrió, bueno, ahí abajo, por el camino, está la iglesia, de la pita, cuando Sumare, le mandaba a buscar pitas, y también, hay una iglesia, del Humus, y del Babaganush, a donde él fue, vean, él estaba sometido, a ellos, y había, hacía lo que ellos, le decían, y ahora, vamos a edificar, una iglesia, en cada sitio, que él hizo algo, que clase, de sinsentido, es este, entonces, hay muchas cosas, que nosotros, no miramos, que no visitamos, cuando venimos, a la tierra de Israel, pero, lo que estamos mirando aquí, siento, que es muy significante, porque fue, alrededor de esta área, en todas, las sinagogas, está, en esta área, donde él le enseñó, y vemos que, él vino, a la sinagoga de Nazaret, esa sinagoga, ya no está, ahí no hay, sinagoga, de ese periodo, y voy a preguntar, Ari, ¿hay alguna? Ari, es nuestro oficio, nuestro guía oficial, y nos ha dado la palabra oficial, no, entonces, si hubiera una, a lo mejor iríamos, pero, no la hay, vamos a leer, acerca, de esto, vamos a leer, porque, desde aquí, se ven, varias, aldeas, en esta área, en las que él enseñó, y dice que, él vino a Nazaret, donde había crecido, y como era su costumbre, él fue a la sinagoga, el Shabbat, y se levantó a leer, ahora, por toda América, tenemos, estas camisetas, tenemos joyería, realmente ha sido, la campaña de venta, más exitosa, en la historia, del mundo cristiano, WWJD, que hubiera hecho Jesús, bueno, aquí, es donde encontramos, lo que él haría, él diría, a la sinagoga, el Shabbat, y, leería, la Torah, Yeshua, guardó las fiestas, guardó, el Shabbat, era, obediente, a la Torah, y eso, lo que, Jesús haría, lo que Yeshua haría, yo diría, haz lo que Yeshua hizo, observa el Shabbat, obedece la Torah, y celebra las fiestas, parece, parece muy simple, pero en su lugar, nosotros hacemos la pregunta, que hubiera hecho Jesús, y luego hacemos lo que sea, que nos parece que él, a lo mejor hubiera hecho, él nunca hizo eso, él fue, a la Torah, leyó, donde, estaba escrito, él dijo, está escrito, y hizo, lo que está escrito, y esa es la diferencia, entre Yeshua, y el mundo cristiano, él no inventó, su teología, a como le salía, él obedeció, lo que estaba escrito, y eso es lo que, él enseñó, a otros a hacer, y le fue entregado, el libro del profeta, Yeshiahu, y cuando encontró, el lugar, donde estaba escrito, él encontró, sin marcadores, de capítulos, y versículos, traten eso, él leyó, el espíritu del señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas, a los pobres, me ha enviado a sanar, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad, a los oprimidos, a predicar, el año agradable, del señor, y él cerró el libro, se lo dio al rabino, y se sentó, y todos los ojos, de todos los que estaban, en la sinagoga, estaban fijos en él, que está pasando, eso no es lo que el profeta, Yeshiajo dijo, él les dio el rollo, y se sentó, se sentó, ahora, todos están absolutamente atentos, a cada palabra, porque tenían, tenían el rollo de Yeshiajo, en su sinagoga, esto no es poca cosa, estamos hablando, del sueldo, de un par de años, de una persona rica, para poder, tener, el rollo, de Yeshiajo, hay solo, otro lugar, en estas escrituras, donde vemos, que alguien tiene, el rollo de Yeshiajo, y es el libro de hechos, y es el tesorero, el siervo de Cándida, la reina de los etíopes, que ha subido, a Jerusalén, él tiene, el rollo de Isaías, y lo está leyendo, en el carro, en el camino, de regreso, usted tiene que tener, un tesoro, si va a comprar, el rollo de Yeshiajo, con cada letra, escrita a mano, y todo, un, bueno, tomaría por lo menos, un, un rebaño, y medio de ovejas, una manada, y medio de ovejas, un barril, de tinta, y todo un año, y entonces, usted tendrá, el rollo, ese es un rollo, bien caro, ellos lo tenían, en su sinagoga, y lo habían, estado memorizando, ellos habían, estado aprendiendo, todo de generación, tras generación, él acababa de hacer, algo extraño, porque, él, hace raro el rollo, y eso no es lo que el rollo dice, el rollo dice, algo, un poco, diferente, pero una vez, que la atención, estaba en él, él dijo, él dijo, este día, esta escritura, se cumple, en sus oídos, que está pasando, porque, el rollo, de Yeshiahu, dice, recuperación, de la vista, del ciego, liberar, a los que están, magullados, predicar, el día aceptable, del señor, y el día, de venganza, de nuestro dios, él paró, en la mitad, de la frase, cerró el rollo, y ellos sabían, que él, había parado, en el medio, de una declaración, pero si él, hubiera seguido leyendo, todo se habría, desbaratado, él no vino a traer, el día, de venganza, de nuestro dios, él no vino, como el rey conquistador, durante ese tiempo, acompáñenos, la próxima vez, cuando continuaremos, explorando, el corazón, del sermón, de la montaña, en el episodio 2, de esta serie, de tres partes, el sermón, que pocos, querían oír, soy Michael Ruth, desde Jerusalén, deseándoles, shalom, paz, y nos vemos, cuando se aclare el humo. y nos vemos. , Gracias por ver el video.